La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Llora el recuerdo triste su elegida, la 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 la, y el corazón en su dolor evoca, Alma, yo sé que nunca serás mía Y sin embargo, pienso que algún día te dejo un toque El coro en la actualidad consta con 25 integrantes, los cuales son estudiantes de las diferentes carreras. Ellos, aparte de su función de educación, realizan función cultural. Los planes que tenemos para el futuro son realizar una gira internacional, esto gracias a que hemos logrado clasificar para un grandioso festival de canto, coral, renacentista y de música barroca en la ciudad de Moxo, Chiquitos, en el país vecino de Bolivia. Ese es nuestro objetivo a corto plazo. A mediano plazo tenemos también una invitación a festival internacional ya de coros universitarios en la ciudad de Quito, el cual vamos a estirar en el mes de julio. Otros objetivos que tenemos también son montar más repertorio, un poco más pesado todavía, para tratar de salir al vecino continente europeo. Festivales internacionales que hay allí en gran cantidad en los cuales podemos entrar y participar. Es algo impresionante porque la universidad técnica, a pesar de ser una universidad particular y que no tiene nada que ver con el arte, como en otras universidades que tienen la escuela de música, aquí no lo tienen. Sin embargo, es la única que apoya a los grupos de arte. En la cultura hubo, es la única que me cerraba puedan ahí seguirme 전에 una hora en la hora. No, la música ac Foldcho, es la única que hay allí en la escuela de la comunidad. Total de armas en la escuela de las colabiones que comenzarían en la ciudad de África. Tal espejas en la segunda reputación, uno de las actividades de ataques, los caramelizar algunos productos que comenten como en una nueva. noch Malcolm, Alabama y les doy vide a seguir el겨�จam. Salvemos al coloured y llamo todas las fø Hemos sido invitados a festivales en la ciudad de Quito como es el Festival Nacional de Coros Universitarios hemos sido invitados a la ciudad de Guayaquil a cantar en el Festival de Coro Karaoke Festival Internacional Ecuador Canta a los Pueblos Unidos hemos cantado en la misma ciudad de Loja en la provincia, ciudades de Cariamanga en la provincia vecina de Zamora en la provincia, ciudades de Cariamanga en la provincia, ciudades de Cariamanga aproximadamente un año, seis meses en lo que es el coro universitario y entré pues porque en primer lugar me gusta la universidad brinda el apoyo suficiente y necesario para que los grupos de arte se desenvuelvan de la mejor manera que los grupos de arte se desenvuelvan de la mejor manera que los grupos de arte se desenvuelvan de la mejor manera en la provincia, ciudades de Cariamanga en la provincia, ciudades de Cariamanga ast 22.3 politics perfect. ast. ast.